A Jorge Riel por esta denuncia que Lotoqui habría iniciado según con Tomasco y salió en los medios por calumnias e injurias, tengo entendido que era, le pregunté a Riel si le llegó y que opinaba al respecto y me dice si me llegó, no la leí, me chupó un huevo. Y abajo me pone, siguió escribiendo, me dice perdón el lenguaje, pero ¿dónde vamos a hacer la mediación? ¿En la cárcel? A lo que yo le contesto, y sí, tenés razón, la verdad, a mí me parece ridículo. Yo decime Ricardo ese. Cuénteme, cuénteme. Que estaba como loco, usted diga, no está de acuerdo conmigo ni con la nota que hice. No, 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 con vos no, con vos no, Carmen, yo lo que digo es esto, la culpa de la muerte de estas mujeres, de las lesiones a las mujeres, la culpa de la muerte de Cristian Zárate y demás, todas las denuncias, es culpa de ellas, de las propias víctimas, según acabo de escuchar a esta señora. No, no, claro, le dice la culpa de las víctimas. Entonces, es culpa de ellos, es culpa de sus familiares, que no informaron convenientemente, es culpa de los periodistas, que desde la muerte de Julio César somos los culpables de todas las desgracias que pasan en este mundo. Es culpable los jueces, que son unos estúpidos, unos tarados, que están mirando ahora los programas de televisión y dicen, ah, sí, ese periodista tiene razón, voy a resolver como dice él. En una palabra, lo que acabamos de escuchar en no sé cuántos minutos de esta señora, son, no tienen ningún valor, no tienen ningún valor para nadie. Pero no le juegan contra ella, que es cómplice total, pero si él sale culpable, no tiene una condena eso. No, no le hablo, porque está todo ahí, los jueces son, cometen prevaricato, si cometen prevaricato, andé y denuncialo. Escucha, la Cámara del Crimen de la Capital Federal, hablando del tema Zarate y hablando de lo que ella repitió dos o tres veces acerca del nexo de causalidad. Si yo te tiro esta lapicera y te hago un daño, es evidente el nexo de causalidad, la lapicera que yo te tiré y el daño que vos tenés. O sea, lo que lo toque hizo y la consecuencia, que puede ser lesión, puede ser muerte, etc. Los jueces de la Cámara, claro, para la señora los jueces de la Cámara son unos tarados de miércoles que no sirven para nada, porque hacen lo que nosotros decimos, como si el periodismo tuviese esa facultad. Pero bueno, concluimos, dicen los jueces, que es posible, en este momento del proceso, atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zarate, por cuanto su conducta, la del imputado, lo toque, el novisito de esta señora, resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente a el señor Zarate. ¿Está claro, señora? ¿Dónde está? ¿Está claro, señora? ¿Está claro el nexo de causalidad? Lo mismo... A ver, por otra parte, señora, usted es compañera de vida actual, no de antes, de ahora, de un tipo que está condenado en primera y segunda instancia y cuyo caso está en la Cámara de Casación, condenado por lesiones graves de cuatro mujeres, de cuatro mujeres, y además está procesado con prisión preventiva y da juicio por el homicidio del señor Zarate y otras cuestiones más que se están investigando, siempre por homicidio. Y acerca del metacrilato le quiero decir una cosa. I'm not, no I'm not. ¿Sabe lo que decían los griegos? Sí, me voy a los griegos, me voy a los griegos. ¿Sabe lo que decían los griegos? La palabra de los griegos para definir al remedio era veneno. ¿Sabe por qué? Porque una sustancia determinada es remedio en su justa medida. Cuando no está en su justa medida, es veneno. Ahora, sin gritar, yo creo que los familiares de Mengele hubiesen hecho lo mismo que usted. Mamita. Imagínate si Ricardo...